Si un niño habla de chupar, de meter, de frotar, agarra dos muñecos y los frota, o pide que la hermanita se le eche encima, o ellos, o sea, cualquier conducta que no sea natural de un niño y que simule algún tipo de contacto sexual, hay que prender la alarma y decir, a ver, esto, ¿dónde lo vio? Cuando ya las niñas o los niños tienen la conciencia de que fue un abuso sexual, les digo, ok, pero tú no eres abuso sexual, tú eres Jimena, o eres Marta, o Pedro, tú no eres eso que te pasó, y fuiste víctima, pero fíjate, estás hoy aquí, y estás bien, y sobreviviste. Muchas veces pensamos que un abusador es el lobo de caperucita, pero generalmente no es el lobo de caperucita, generalmente es una persona muy seductora. Sí, es todo lo contrario, es encantador, juega, los adultos le tienen confianza, tiene mucho don para los niños. Julia Borbolla es egresada de la Universidad Iberoamericana como licenciada en psicología. Se ha dedicado a trabajar con niños y adolescentes durante 40 años. Es fundadora y directora de la clínica que lleva su nombre, Grupo Julia Borbolla, que brinda un concepto nuevo y diferente de psicodiagnóstico vinculado a terapia resolutiva para niños y adolescentes. Es creadora del programa Escudo de la Dignidad, que ha beneficiado a más de un millón de niñas y niños. Es fundadora y presidenta de la asociación civil Antenas por los Niños AC. Por su larga trayectoria, Julia es referente obligado para los padres de familia de tres generaciones. Hace unos meses, una imagen recorrió al mundo, la imagen de un pequeño siendo vulnerado ante una multitud que vitoriaba. El objetivo de este episodio no es analizar ese suceso, sino la de informar y hacernos conscientes de la importancia de la prevención de abuso y la educación sexual en nuestros niños, porque eso siempre comienza en casa. El día de hoy tengo a Julia Borbolla, que no puedo pensar en nadie mejor para este capítulo. Julia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Entrando ya al tema, ¿a qué edad podemos empezar a hablar de sexualidad con nuestros chicos? Prácticamente desde que un niño nace, tenemos que manejarlo con cuidado, con delicadeza, y en cuanto tenga vocabulario, hay que decirle que nuestro cuerpo es importante, que no tenemos repuesto y que no jugamos con el cuerpo, con ninguna parte del cuerpo. Ni picamos los ojos, ni jalamos orejas, ni tocamos nuestros genitales. Hablando de los genitales, como hablamos de la nariz, como hablamos de los ojos o la boca. Eso es importantísimo. Muy importante. Decirle a la vagina, vagina, al pene, pene. Al día de hoy conozco adultos que no pueden decir vagina, ¿no? Y siempre ponen apodos a las diferentes partes del cuerpo. Y la razón es que muchas veces un niño, porque tuve una chiquita que me dijo, mi papi me toca mi cola y yo no quiero. Y se estaba refiriendo a la cola de caballo. Claro. Entonces, por eso es importante que los niños sepan nombrar las partes de su cuerpo, para que cuando tengan algún tipo de experiencia, que esperemos que no negativa, puedan precisar dónde fue o cómo fue. Ahorita dijiste algo que me pareció interesantísimo, que hay que enseñarle a nuestros hijos, que su cuerpo es suyo. Pero a veces somos contradictorios. Me parece que sobre todo en América Latina, la cultura es, tu cuerpo es tuyo, pero si llegas a la casa de la abuelita, tienes que saludar de beso a la abuelita, al abuelito, al tío, entonces ahí tu cuerpo ya no es tan tuyo. Exactamente. Y aquí no queremos niños roceros. Los niños pueden saludar con su manita, decir hola, pero no obligarlos a una demostración física de afecto, porque ellos tienden a confundirse. De hecho, muchos niños que han sido víctimas de abuso, lo interpretan como me quiere mi tío. No me gusta mucho cómo me está queriendo mi tío, pero de alguna manera lo interpretan como amor. Eso es muy importante. Y además, uno puede ser educado saludando de manera general, diciendo buenos días, buenas tardes, hasta luego, muchas gracias. Y yo no le doy besos y abrazos a todo el mundo para ser educada. Por supuesto. Y además los niños tienen un sensor, Rosalia. Y dicen, no, yo no me quiero acercar al abuelo. Entonces, ok, los niños lo saben y captan las personas que son bruscas o que son seductoras. Eso te quería yo preguntar. Muchas veces pensamos que un abusador es el lobo de caperucita, pero generalmente no es el lobo de caperucita. Generalmente es una persona muy seductora. Sí, es todo lo contrario. Es encantador, juega. Los adultos le tienen confianza. Tiene mucho don para los niños. Hay dos tipos de abusadores. El ocasional, que es el que abusa de los que están cerca de él, eventualmente. Este tío encantador que juega con los niños. Y que tú déjamelos, yo aquí los entretengo. Y hay el institucional que va a buscar trabajo donde hay niños. Que específicamente ya va a un jardín de niños, a una clase de natación. O sea, algún lugar donde tenga acceso a los niños. Y el que es este ocasional, ¿no? Que es generalmente es alguien del círculo cercano. En un 85% de los abusos es alguien cercano a la familia. Esa es la estadística. 85% si no es que me voy a más. Ahora, lo que sucede, Dalia, es que un niño prefiere culpar al maestro que a su tío. Porque es el papá de sus primos con los que juega. O me han dicho, es que es el hermano de mi papi. Y si yo digo, pues me van a regañar o le voy a quitar el hermano a mi papá. O sea, los niños identifican perfecto que van a romper la red familiar. Y eso no lo quieren hacer. O sea, si hay un tipo de miedo y si hay un tipo de conciencia de que si ellos hablan o ellos dicen algo, algo malo va a suceder. Esa es su realidad, en su entorno. Sí, porque el abusador empieza seduciendo y después amenazando. Primero seduce y todo, y después dice, si tú hablas, yo mato a tu mamá. O si tú hablas, nadie te va a creer y yo voy a decir que eres una mentirosa. O sea, sí, el abusador tiene este proceso de seducir, 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 ofrecer regalos o prebendas. Y luego, amenazar. A un chiquito. Cuéntame qué signos de alarma podemos observar en niños que fueron abusados o que están siendo abusados. O sea, cuando esto está pasando, ¿qué síntomas presenta un niño? Mira, yo siempre digo que hay un cambio visible. O sea, tú conoces a tus hijos y sabes cómo. Y normalmente tú ves un cambio visible, mayor irritabilidad, actitudes defensivas. Tuve una chiquita que, por ejemplo, en educación física no quería abrir las piernas. ¿No? Y el maestro se lo comunicó a la mamá y la mamá decía, qué raro. Actitudes defensivas, irritabilidad o bien erotización. Se tocan o quieren tocar, ¿no? Ok. O juegan, juegan a eso. También es un poco de ansiedad, ¿no? Que lo necesitan sacar. Sí, y muchas veces no identifican que es algo malo. Es algo raro. O sea, los niños tienen un sensor. Nosotros hablamos del corazón apachurrado y el corazón grande, ¿no? Entonces, hay secretos que te hacen tu corazón grande, como ese regalo para tu papá, que es sorpresa. Pero hay secretos que apachurran tu corazón, como cuando te vas a dormir y te acuerdas de eso que pasó. Claro. El niño o la niña, sobre todo si son antes de los seis años, no identifican el abuso como tal. Para ellos es tan, tanto malo que le metas un lápiz por la oreja como si se lo metes por otra parte del cuerpo. Claro. Sí, solamente es algo que pasó. De hecho, no saben que algo se mete en el cuerpo. O sea, salen los mocos, sale la pipí. Todo sale, nada entra. Pero nada entra. Si un niño tiene, te menciona, este, te voy a meter, entonces ahí tiene algún tipo de información que tú no le diste. Claro. ¿Se me explicó? Dime una cosa, estamos hablando ahorita de un adulto, ¿no? Abusador. Pero el abuso también puede venir de parte de otro niño. Mira, para considerarlo abuso, tiene que haber cuatro años de distancia. Ok. Porque es la diferencia de conocimiento, de idea. Un niño de cuatro años abusado por uno de ocho, de nueve, pues obviamente hay una diferencia de poder y de edad y de razonamiento. Exacto. Muchas veces hay exploraciones en pares, es decir, yo te veo, tú me ves, yo te toco, tú me tocas, y esto no tiene una connotación de abuso. Claro. Es una exploración, como si yo veo a qué sabe tu saliva y tú la mía y juntamos las lenguas. Claro. Esto es un juego que muchos niños hacen y los papás le dan connotación de dónde aprendiste eso. Y podría ser parte normal del desarrollo de los niños. Claro. Sí, un niño le quitas el pañal, tres años, y dice, Gulp, descubro que tengo algo ahí, ¿no? De hecho, muchas familias me hablan y me dicen, le quité el pañal y se está tocando. Claro. Se lo acaba de descubrir. Claro. Cuando tenía tapado hasta ahorita, y no es erótico, o sea, no es... No. No. Mira, y muchos niños, por ejemplo, la ansiedad, así como te comes las uñas, te soban los genitales. Ok. Y los niños dicen, se siente rico. Ok. Sí, se siente rico, pero mira, si todo el tiempo estamos tocando, se irrita. Es como si yo te doy chocolate y chocolate y chocolate y chocolate y llega un momento que te empalaga. Igual, los genitales no están listos para estarlos sobando, porque es una piel delgada. Eso es el argumento que damos. Y además, esa conducta se hace íntimamente en tu cuarto, no se hace en público, como cuando, si te quieres sacar un moquito duro de la nariz, pues no lo haces enfrente de la gente. Te vas al baño. Te vas al baño, ¿no? Claro. Igual, si te quieres tocar tus genitales, está muy bien, pero no lo haces en público, ¿no? Por supuesto, intentar normalizarlo lo más posible, no dar más información de la que nos están pidiendo. Punto. Y para los adultos, sí, es importante decir, es como si el niño se soba la oreja o se enrolla el pelo, igualmente se toca los genitales. Ok. Ahora cuéntame, si estamos ante un niño que tiene varios síntomas, que nos puede parecer que pudo haber algún tipo de abuso, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es no mostrar alarma, porque si mostramos alarma, el niño dice, uf, esto es malo, me van a regañar. Que además sería la conducta más esperada. Más natural, claro. Porque además tú le has dicho, no, que nadie te toque, no te dejes tocar, y él se dejó. Chihuahua, me van a regañar. Ese es el primer pensamiento, o yo lo permití. Los niños tienen pensamiento omnipotente. Ellos se creen capaces tanto de algo malo como de algo bueno. Entonces yo tuve la culpa, ¿no? Y mi mamá me dijo que no me dejara tocar y yo me dejé. Entonces, no lo voy a decir. Entonces, cuando un niño revela algo, hay que mostrar así como un poquito de actuación, ¿no? Cuéntame, ya, ¿cómo es este juego? Indagar un poquito más para que siga hablando. Si el niño dice, ya no quiero hablar de eso, ok, no, no importa. Y esperar otro momento, decir, oye, me quedé con la duda de, ¿no? Yo también quisiera saber, a ver si lo vuelve a decir. Pero que el niño no identifique que tú estás en eso, porque entonces se cierra. Se va a cerrar. Se va a cerrar. Cuando nosotros vemos a un niño, es foco rojo, tanto si lo dice, como si lo niega rotundamente. Ok. ¿No? Si lo niegan, no, 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 no me hicieron nada, no me hicieron nada, con énfasis, ahí hay que, ahí hay que sospechar. Ahí hay que indagar más. Claro. De otra forma, por supuesto. De otra forma, notar su conducta, sus dibujos. Ok. Los dibujos nos ayudan muchísimo, porque los niños en el dibujo reflejan muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Todo lo que traen desde el inconsciente. Tuve una chiquita que me dibujó un árbol con, claramente era un pene que salía del tronco, ¿no? Y ya sabes, todas en el consultorio analizando, hasta que la mamá me dijo, ella tiene un cuento, yo no le dije, le dije, tú la has notado, irritable, cambiada. No, nada, nada, nada. Digo, me llama la atención si ella tenga curiosidad, le dije, me dibujó, mira el dibujo, y le enseñé el dibujo, y me dice, ah, sí, este es el libro del cuento. ¿Qué cuento? El cuento en que el árbol es una tetera. Bueno, todos respiramos. Claro. Porque lo que ella quería dibujar era la tetera. Era la tetera del árbol. Y sí, ya viendo bien, sí tenía un asa, nosotros creíamos que era otra rama, ¿no? Claro. Y la tetera, ok. Sí hay que connotar el dibujo y averiguar más, no solo un dibujo, ¿no? Y lo tiene que hacer un experto, no lo podemos hacer los padres en casa. Si estamos ante la sospecha de que algo está pasando, por supuesto acudirá un experto. Sí, sí, porque, a ver, dibujame, a ver, dale, y entonces vas a ver ahí abusos por todos lados, ¿no? O ya todas las conductas, te vas al pasado, y dices, ah, claro, aquella vez que lloró, y aquella vez que no quería, a todo lo vas a referir al abuso, y no necesariamente es así. ¿Y estoy con ello? Julia, ¿por qué nos paralizamos ante un abuso? ¿Por qué cuando una autoridad abusa de alguien, no sabemos qué hacer? Claro, precisamente por esto que dices, porque es una autoridad. El abuso implica siempre que hay alguien superior y alguien inferior, ya sea en edad, ya sea en situación social o de laboral, tu jefe, o un maestro, o alguien mayor. Entonces, por eso nos paralizamos, porque normalmente tú puedes enfrentar a tu par, pero no puedes enfrentar a una autoridad. Nosotros les enseñamos a los niños que lo más importante es su voz, por muy chiquitos que sean, lo importante es su voz. Y les decimos que griten, que digan no, gritando, pero no para enfrentar al abusador, porque no estamos esperando que pueda hacerlo, sino para que reciba ayuda. Y de hecho, hacemos toda la faramalla, cuando hacemos el escudo de dignidad, les pedimos a los papás que están en la sala de espera, que cuando oigan el no fuerte de los niños, entren. Entonces, ¿no sabes qué efecto más padrísimo? Porque entran en tropel, ¿no? A tu cuenta si son seis o diez niños, entran diez mamás, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y los niños hacen una cara como diciendo, claro, yo hablo y vienen y me protegen. Y su voz es poderosa. Sí, es importante. Y su no es poderosa. Su no es poderosa. Esta especie de antelación, de tener una respuesta... Preparada. Preparada. Obviamente les sirve a ellos, les sirve a todos tener, porque ante ciertas situaciones, de verdad no sabes qué contestar. Y además, ¿sabes qué? Mira, yo pensé siempre cuando hice el escudo de dignidad, en ponerle la palabra trastada, y en equiparar la trastada de golpear y de ofender al de tocar genitales y al de forzar. Ok. Esto nos da la palabra mágica. Trastada puede ser desde que te, ¿no? Te empujo tantito hasta que te abuso de ti. Claro. Y entonces esto facilita que los papás pregunten, oye, ¿fuiste a casa de los primos? Ahí, ¿no hicieron trastadas? Para no darle más información. Porque muchas veces los adultos, cuando queremos indagar, les damos información a los niños que no tenían. ¿Te bajaron los pantalones? ¿Te tocaron ahí? ¿Alguien te chupó? Y la palabra chupar no entra en el vocabulario natural de un niño. Si un niño habla de chupar, de meter, de frotar, agarra dos muñecos y los frota, o pide que la hermanita se le eche encima, o ellos, o sea, cualquier conducta que no sea natural de un niño y que simule algún tipo de contacto sexual, hay que prender la alarma y decir, a ver esto, ¿dónde lo vio? Por supuesto. ¿Cuándo jugaste a esto, mi amor? ¿Quién te lo enseñó? Pero con esta carita que te estoy haciendo de, ¿no? De, ¿no? Con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad. Para no asustarlos y para que sigan hablando. Y si no puedes porque te invade, pues entonces vete un ratito, ¿no? Tranquilízate, respira y luego regresas. Entonces, ¿no? Tuve una, ahorita, antes de venir para acá, una mamá que me escribía al Instagram y sospecho que mi niña de cuatro años es víctima de abuso, díganme qué hacer y yo, no sabes, no, muéstrate calmada, no sé qué, te voy a dar los teléfonos para que hables y hagas una cita y dice, no, estoy afuera. Es que Julia sí la entiendo. ¡Claro! Cien por ciento la entiendo. ¡Claro! Bueno, ya la recibimos, la niña lo habló, pero entiendo la angustia porque además existe algo, Dale, culpa. Por supuesto. Las mamás nos sentimos súper poderosas y capaces de evitar que a nuestros hijos les pase cualquier cosa. Igual si se golpean muy fuerte, ¿cómo no estuve ahí? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo evité? Ahora imagínate el abuso. ¿Cómo no lo vi? Te voy a decir algo, cuando son más chiquitos, están todo el día contigo tal vez, ¿no? Y comen contigo y tú los bañas y tú todo, pero va a llegar un momento en donde conforme crecen, o a lo mejor también pequeños, en donde tú no estás con ellos todo el tiempo. Y aún chiquitos, aún chiquitos te vas un ratito al, ¿no? A la comida con tus amigas y lo dejas con la nana. De acuerdo. Y tú no sabes si esa nana a qué juega o qué hace, ¿no? Entonces, sí, sí es importante observar a tus hijos, ver si no hay cambios significativos y pues a lo mejor ahora que hay tantas cámaras de vigilancia, pues no estaría mal, ¿no? Tener unas cámaras. Tener unas cámaras sin avisar. Ok. Disimuladas, pero tener cámaras en lugares estratégicos, sobre todo para saber que están bien. Y a los niños, desde que son pequeños, decirles, tu cuerpo es tuyo, nadie te puede tocar, tú no lo puedes tocar a nadie. Sí, es importante, nosotros les decimos, a ver, si fuera el último juguete del mundo, ya no hay otro juguete, y fuera tuyo, ¿tú lo prestarías, lo llevarías al colegio y que cualquiera lo use? No, claro, pues el único Chuchito Pérez López que existe eres tú, no tengo repuesto, no puedo ir a una tienda a comprar a otro niño. O sea, hay que darles ejemplos muy obvios o muy, parecen muy simples, pero eso les deja claro, y les decimos, eres importante solo porque no hay otro como tú. Entonces, no te ponemos a reponer, te tenemos que cuidar, no vamos a dejar que nadie ni te golpee, ni te ofenda, ni toque ninguna parte de tu cuerpo. Julio, a veces es un tema tan incómodo para los adultos tratar, porque de verdad que lo es, hay gente que en su propia crianza no recibió información de sus padres, a mayor información, mayor comunicación, ¿menor es el abuso? Me gustaría decirte que sí, que la información puede ayudar, es, a mayor información estamos más protegidos, no totalmente inmunes, porque aunque el niño esté muy informado, pues se vivió una experiencia que no pudo controlar. Claro, ante un adulto. Pero es mucho más fácil que diga, eso que me dijiste, pues me lo hizo mi abuelo, mi tío, ¿no? Pero no tenemos garantía, o sea, más bien tenemos que cuidar los entornos. Por ejemplo, un entorno muy, muy frágil es esta comida familiar, en que en casa de los abuelos, y van todos los primos, y hay primos de 14 años y hay primos de 4, si el de 14 está inquieto con el tema, ya vio pornografía en internet y quiere, agarra a la primita de piloto de pruebas, ahí hay un abuso. Julia, ¿qué reglas deben de haber en casa de los abuelos para que este tipo de cosas no sucedan? No se cierran puertas, los papás se turnan para echarles un ojo, ¿no? Supervisar un poquito los juegos, y de alguna manera estar atentos. Estar presentes. Estar presentes. Bueno, tuve una vez un caso de un tío que decía, no se apuren, ustedes sigan, yo me los llevo a ver una película. Y los metí en un cuarto, y era uno, el que sigue, el que sigue. Hasta que uno de los niños lo dijo, y entonces ya nos enteramos de todos los demás, ¿no? Pero él abusaba de sus propios sobrinos. Julia, ¿hay familias en donde hay generaciones enteras de abuso? Ay, sí, sí. ¿Cómo se sana eso? Pues mira, se sana hablando. El problema es que hay secretos ancestrales. Entonces, la abuela dice, pues yo me aguanté, pues mi hijita, tú aguántate, no muevas nada. Y esa hijita le dice a su hijita, pues mi hijita, aguántate, así es el abuelo. O sea, una señora me dijo, mi papá tenía relaciones sexuales hasta con las sirvientas de la casa, con todo el mundo. Y ahora yo tengo que dejar a mi hija en casa de mis papás. Y la mamá, ¿sabes qué le dijo? Ay, mi amor, así son los hombres. No te apures. No, bueno. Entonces dice, no, yo sí me apuro. Claro, yo no quiero que mi hija viva eso. Ahí hay una normalización del problema y es parte del problema, de hecho. A la hora que ella le habla a las hermanas y les dice, oye, yo me estoy enterando, mi mamá me está diciendo que mi papá, la hermana le dice, sí, a mí también. Bien. Entonces imagínate que de repente se destapan cosas tremendas con un peso de años. Aquí la clave es que los niños lo digan lo antes posible. Eso te iba a decir, de años hasta que alguien decide hablar. Y de años hasta que el niño o la niña van aumentando en sus procesos cognitivos y les cae el 20 que eso que vivieron fue un abuso. Y te voy a contar una anécdota que me llenó de satisfacción. Tengo 40 años trabajando y obviamente me tocó una chiquita que los papás alquilaron una casa en Acapulco, en Las Brisas, alquilaron la casa y fueron ellos, la hermanita chiquita de año y medio, ella de cuatro años y el papá y la mamá. Y pusieron a las niñas en un cuarto y los papás en otro. La chiquita de año y medio empezó a llorar muchísimo y el papá se paró y alcanzó a ver al cuidador de la casa fugarse y la niña de cuatro años con el pantalocito del pijama bajado. O sea, abiertamente había, no hubo una violación como tal, pero sí había habido un abuso. Trabajé con la niña, le di el escudo de la dignidad, le expliqué que esas eran trastadas, que ese señor ya lo habían castigado. Obviamente no, no, pero alguien que ha vivido un abuso quiere saber que quien abusó fue castigado. Es parte de la sanación. Ya lo castigaron, hicimos un dibujo perdonándolo porque no sabía que era trastada. En fin, hice toda la intervención para resignificar el hecho. O sea, eso estuvo mal, tan mal como si te hubiera pegado, como si te hubiera dicho tonta. Yo equiparé, pero sentí muy feo. Sí, claro, uno siente feo, punto. Después esta niña volvió a mi consultorio porque andaba baja de calificaciones o por algo, pero era ya más grandecita y por eso se acordaba de mí. Y me la encuentro en un centro comercial, hace poco, de la mano de una niñita. Y me reconoce y me saluda, Julia, ¿cómo estás? Yo iba contigo, se voltea con la niña y le dice, yo iba con Julia cuando estaba como tú. ¿Algo nos pasó en Acapulco, Julia? ¿Nos robaron? Le dije, pues creo que sí, ya ni me acuerdo tú. ¿Y qué tal tus calificaciones? Ya le contaste a tu niña que bajaban cabildo. Ja, ja, ja. Ella no recordaba el hecho como tal. Sí recordaba que algo malo había pasado. Qué importante, porque dejó de ser víctima. Claro, claro. Y además lo generalizó, algo nos pasó. Ella no dijo, me pasó. Algo nos pasó. Y yo dije, claro, antes de que su pensamiento se haya erotizado, yo le resignifiqué la experiencia y ella lo recuerda como algo malo, pero no puntúa que fuera un abuso. Claro. Creo que esto que estás diciendo es importantísimo, porque muchas veces, ante un miedo de un abuso, tal como si recibieras un diagnóstico, ¿no? Que te da miedo ir al doctor porque es que, ¿qué me va a decir? Me parece que puede suceder lo mismo ante un abuso. Que te dé miedo ir y tratar el abuso. Y con lo que estás diciendo, justamente nos transmites que se puede resignificar. Ah, claro que sí. Y se puede resignificar de víctima a sobreviviente. Cuando ya las niñas o los niños tienen la conciencia de que fue un abuso sexual, les digo, ok, pero tú no eres abuso sexual. Tú eres Jimena, o eres Marta, o Pedro. Tú no eres eso que te pasó. Y fuiste víctima, pero fíjate, estás hoy aquí y estás bien. Cien por ciento. Y sobreviviste. Y tengo algunos jóvenes que me ayudan a aplicar el Escudo de la Dignidad a niños más pequeños, para que entonces ellos sientan que eso que les pasó sirve para que otros no les pase. Cuéntame un poquito del Escudo de la Dignidad. Me parece una herramienta maravillosa. Yo, por supuesto, llevé a mis tres hijos al Escudo de la Dignidad, pero cuéntales, porque de verdad me parece que es lo mejor que puedes hacer para niños pequeños. Mira, a raíz de que me pidieron en Cedesol, que se abrieron las estancias infantiles hace muchos años, bueno, cuando el gobierno del presidente Calderón, me llamaron y me dijeron, pues necesitamos ver cómo seleccionamos a las responsables de las estancias, porque obviamente este programa te arreglaba tu casa. O sea, si tú ibas a poner una estancia infantil, venían las personas de edífice de sol a ver si no había un peligro en las escaleras. Entonces, mucha gente pedía ser de estancia, pero no por el interés de cuidar niños, sino por el interés de tener un dinero. Entonces, hicimos el perfil del tutor resiliente, una prueba estandarizada que hice para aplicar y ver si la persona que solicitaba la estancia era una persona resiliente. Resiliente es personas que tienen una adversidad y crecen a partir de esa adversidad, porque además las estancias estaban en zonas marginales. Y me dijeron, bueno, ¿y cómo prevenimos que no vivan abuso? Entonces, hice una película, son unos ositos. La película está diseñada de tal manera que si algún niño vivió un abuso, identifica. Si no lo vivió, no identifica. Porque de alguna manera se habla de que Osuba, que es un oso muy bueno que da dulces, juegan en la cueva y Yacari no quiere entrar a la cueva. Y algunos niños te dicen, no quiere entrar porque está oscuro, no quiere entrar porque ya le dio flojera. Y otros dicen, no, no quiere entrar porque Osuba le toca. O sea, los niños solitos se proyectan en eso, ¿no? Y Yacari se dice, Osuba juega con el cuerpo. Y hay niños que viendo la película y oyendo esa frase, automáticamente se llevan las manos a los genitales. Nadie dijo en qué parte del cuerpo, pero los niños lo asocian. Por supuesto, el cuerpo es todo. Y hay niños que dicen, no, pues, Kari, pues, no, ya no quería, estaba de berrinchura. Punto. Hice esta película y hice el manual que habla de cuatro trastadas que alguien te puede hacer, que es ofenderte con palabras, golpearte en cualquier parte del cuerpo, tocar o enseñar genitales o forzarte. Forzar no es lo mismo que obligar. Los papás, los maestros obligan a que hagas la tarea, que te bañes. Forzar es algo que te hace alguien grande y que no te sirve de nada y apachurra tu corazón. Si no me haces esto, si no me das tu launch, ya no eres del equipo. Si no jugamos a este juego que yo quiero, entonces te voy a acusar. Lo digo en general para que ellos identifiquen si algún adulto los ha forzado. Y me he enterado de muchísimos actos de vejación de niños hacia niños. Un chiquito dijo, no sé si sea trastada, pero Miguel, le tenemos que chupar el zapato para que nos deje ser del equipo de fútbol. Dije, esa es la trastada de Forzar. Obviamente Miguel era víctima de vejaciones en su casa, porque un niño no... No hace eso espontáneamente. No lo inventa espontáneamente, pero él pedía, ¿no? Una prueba de fidelidad a mí, me chupas el zapato. Y hablando de esta parte social, las pijamadas, Julia. Que están tan de moda. Te invito a mi cumpleaños de pijamada. Sí, las pijamadas tienen que ser supervisadas. Y yo les diría a las mamás que hacen pijamada, hagan su plan y mantengan a las niñas o a los niños bien ocupados con juegos, con cosas, con no sé qué, de manera que caigan como muertos después. Porque sí se presta. O sea, las pijamadas, los lugares de playa, el traje de baño. Hay menos ropa. Menos ropa, ¿no? Pero aún así, tú puedes vestir a tu niña de cuello alto y de mangas que el abusador sabe exactamente cómo, bueno, en cuestión de segundos. Claro. O sea, el abuso puede estar en este momento tú y yo platicando, tu hija arriba, digo, madera, pero, ¿no? El niño arriba, ¿no es qué? Y puede estar ocurriendo un abuso. Claro, de hecho hay una estadística ahí muy impresionante que en redes sociales un abusador puede tener al niño haciendo lo que quiera en segundos. En segundos. Y puedes abusar de un menor sin tocarlo. Claro. Enseñándole imágenes, enseñando tu propio cuerpo, hablándole lascivamente. Puedes escandalizarlo, vamos. Y un abuso sexual implica interferir en su proceso natural de sexualidad. Darle información para la que todavía no está preparado. Alterarle. O darle información errónea porque muchas veces las redes sociales eso hacen. Por supuesto. Y hoy, pues tenemos que estar mucho más con controles parentales. Porque mira, si yo quería ver a un hombre desnudo, pues como no fuera la enciclopedia, no tenía yo otra manera. De acuerdo. ¿Me explicó? Sí. Pero hoy yo puedo poner la palabra sexo. Bueno, el otro día, no sé quién me dijo que pusieron monjita. Pero con toda la inocencia de haber una monjita, y pues sí, salió una monjita, ¿verdad? Ya te la imaginarás. Pero con la que estaban buscando. No precisamente una religiosa, sino... Me queda claro. Entonces sí, sí tenemos que poner controles parentales, supervisar el historial de vez en cuando. Sobre todo de chiquitos, yo les diría a partir de tercero de primaria. Ok. Fui psicóloga 12 años de una escuela. Y eso me permitió hacer mucha investigación. De verdad que fue mi segunda universidad. Y casualmente cuando el niño tiene 8, 9, empieza a querer saber o a tener inquietud. Y bueno, me parece muy normal y muy natural, pero ahora sí tiene acceso a lo que quiera. ¿Y prefieres que te pregunten a ti? Siempre. Pero es mejor que tú te adelantes. Digas, pero está muy chiquito, adelántate. Es como si yo voy a una conferencia de energía nuclear. Voy a entender lo que mi capacidad y conocimientos me permitan, y en la mitad de la conferencia no voy a entender nada. Claro. Bueno, más vale. De que se lo cuente Juanito, a que se lo cuentes tú, mejor se lo cuentas tú. Mira, cuando vamos a una escuela, porque aplicamos el escuelo de energía a nivel grupal, hay papás que dicen, no, mi hijo no, no va a entrar. Dije, ok, no va a entrar. Pero entonces todos los compañeros que sí entraron le van a dar la versión. ¿Tú qué prefieres? ¿La versión de los niños o la versión de la universidad? Y le van a dar la versión de un niño de 10 años que escuchó una plática de un adulto. Porque además, informar no es autorizar. Claro. No es autorizar. Informar es proteger. Por supuesto. Entonces, sí es importante que nos atrevamos. Si no te sale natural, me dicen, ¿quién? ¿El papá, el niño y la mamá, la niña? O, no, 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 a quien le salga mejor. Por supuesto. A quien le salga más natural. A veces acude contigo tu hijo. Oye, en ese momento, bueno, pues te tocó a ti. Claro, ¿no? Hay libros, hay mil recursos que puedes tener, ¿no? O si de plano les cuesta el trabajo, me han tocado el papá, la mamá y el niño en medio y yo. Y yo dando la clase. Pero lo tratamos de dar de una manera muy coloquial, hablando de que la sexualidad es algo maravilloso, ¿no? Y si hay instrucción religiosa, de cualquier religión, hablamos de, pues que Dios no se equivoca. Y esto de que se necesitaran dos para hacer un tercero, fue un invento maravilloso de amor, ¿no? O sea, damos la versión bonita de lo que debe ser la sexualidad. Y además, yo siempre les digo a los chicos ya de 10 años, les digo que la sexualidad con dimensión humana se piensa. Un perro y una perra se cruzan y luego se van. La perra nunca le pregunta al perro qué somos o tú y yo qué compromiso hacemos. Es un acto instintivo, natural, pero los seres humanos no. Pensamos. Y si damos nuestro yo al otro, de alguna manera nos comprometemos. Entonces hay que pensarlo bien. No es porque sea malo, es porque es comprometedor. Es porque es importante. Es importante, claro. Julia, si hay alguien que esté escuchando este episodio y siente que puede estar presenciando, puede ser que su hijo vivió una situación de abuso, ¿en dónde te pueden contactar? Les voy a dar mi correo electrónico, que es lo que yo recibo directamente, porque la llamada a la recepcionista, pues hace que la recepcionista lo oiga y la... Claro. Entonces, bueno, yo estoy a sus órdenes en julia, arroba, julia, borbolla, punto com. O sea, son muchas Julias. Entonces, julia, arroba, julia, borbolla, punto com. Me escriben, me lo dicen como esta señora que me escribió, yo ya le estaba dando las indicaciones y ya estaba en el consultorio, pero con mucho gusto, si está en nuestras manos, lo podemos hacer. Algo que quiero aclarar es que tenemos la herramienta de antenas, que es la que toma declaraciones en las fiscalías, y esta herramienta la tenemos en el consultorio, pero no la usamos para esto. Porque si nosotros la usamos, entonces ante la fiscalía parecería que preparamos al niño para decir. Claro. Entonces, nosotros no somos Ministerio Público, no tenemos autoridad. ¿Qué podemos hacer? Orientarte, canalizarte con un perito, con un abogado, acompañarte para que sepas qué hay que hacer. Y ya que el niño declaró, ya que no lo van a volver a llamar, porque muchas veces los revictimizan y les preguntan 80 veces, el MP, el abogado victimal, el representante del DIF, o sea, de verdad, el proceso puede ser muy doloroso. Ya que el niño terminó, entonces sí nos los puedes llevar y nosotros lo que hacemos es resignificar, sanar emocionalmente. Que me parece importantísimo. Eso me parece fundamental. Julia, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad te lo agradezco mucho. A ustedes en casa las invito a educar siempre a nuestros hijos bajo la premisa de que su cuerpo es suyo, de que su no sí cuenta, de que siempre pueden acercarse a nosotros a decirnos lo que sea, aunque sea un tema incómodo, porque con ello estaremos disminuyendo las posibilidades de que puedan estar bajo una situación física o emocional que los vulnere. Creerles, creerles. Los niños no mienten sobre eso. Siempre creerles. Sobre todo no mienten sobre lo que se siente. Eso me parecería una conclusión maravillosa. Siempre creerles. Sí. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias.